El Instituto de Previsión Social apuesta a un modelo de trámite jubilatorio con soporte tecnológico, que es el trámite de jubilación online, consistente en que el trabajador activo, que cumple con los requisitos para alcanzar la jubilación, pueda realizar todos los trámites para adquirir el beneficio a través de la página web del IPS. Actualmente este sistema online para facilitar a los asegurados activos, sobre todo, para que obtengan el PIN en la parte de obrero patronal que queda acá en el Instituto de Encarnación, en la región del subsuelo ahora. Entonces los asegurados van a poder, desde su casa, poder realizar los trámites de una notebook, una computadora, van a poder cargar el formulario respectivo para la jubilación y con eso van a enviar por vía web para que tengan una respuesta en los posteriores 15 días aproximadamente de la situación de su jubilación. Se le va a dar un correo electrónico por donde va a tener todos los datos de la situación, de cómo realizar el cobro del mismo. Y una vez finiquitado eso van a poder ya hacer el cobro respectivo de sus haberes en uno de los bancos privados, tengo entendido el BBVA, y luego tramitar si quieren hacer por medio de otra entidad bancaria, ¿verdad? Eso básicamente es la actualidad con lo que contamos acá en el Instituto respecto a las jubilaciones. Entonces, netamente, ¿el jubilado viene a solicitar el PIN y luego ya el proceso lo hace? Así mismo, anteriormente estaban haciendo los trámites de ir y venir en varias ocasiones, entonces con este sistema lo que se busca un poco es facilitar al asegurado en venir una sola vez para la adquisición de ese PIN que estaba dándose para otras utilidades también y ahora viene a sumarse para facilitar también el tema de la jubilación. Una vez finalizada o fiscalizada la verificación de la solicitud de jubilación, le llegará un mensaje de texto al celular o email notificándole que se ha concretado su proceso de jubilación y detalles de esta.